La cordonera de Silvestre Angol, Rubén Lanao, salió del Grupo Vallenato después de la denuncia que publiqué en este mismo espacio donde su exnovia contó que fue víctima de chantajes y de una filtración de vídeos íntimos. Es triste ver cómo mi privacidad y mi intimidad se han visto vulneradas por confiar en alguien quien en algún momento amé. Duré cuatro años con una persona que no respetó mi privacidad. Expuesta y señalada, yo creo que es poco para expresar cómo me he sentido en este último mes donde no he podido prácticamente ni siquiera salir de mi casa por miedo. Rubén me contactó para contar su versión. Quiero aclararle a toda la opinión pública que no es cierto que yo haya difundido vídeos que hacen parte de nuestra intimidad. Eso es algo que a mí nunca se me ha pasado por la cabeza. Y esto solamente atentaría contra su imagen, pero también la mía. Dice que el chat de WhatsApp que Paula me entregó y donde Rubén escribió Si te llega un vídeo de nosotros, entonces no me digas nada, fue mal interpretado. Paula lo tomó como una amenaza que se hizo cierta. Y él... Es un chat totalmente descontextualizado y me duele que sea así. Ya que lo que estaba pidiendo yo era que nuestros vídeos lo estuviera en carpeta oculta y que no lo estuviera como se acostumbraba a tenerlo, en la carpeta normal del celular a la que cualquiera que tiene el celular puede tener acceso. También habló de su salida como acordeonero de Silvestre Dangón mientras se aclara su situación jurídica. Esto ha afectado mi trabajo, del que incluso no seguiré haciendo parte de la empresa donde me encontraba hasta hace unas horas. También se ha visto comprometido mi estado de ánimo, mi estado psicológico. Un fallo de tutela le ordenó a Rubén que pare la difusión de estos contenidos íntimos y privados. Que borre las imágenes y lo haga en menos de 48 horas. También que todo el contenido sea borrado de plataformas digitales. Le estoy contestando a un juez con el respeto que la justicia merece. Que no puedo bajar lo que no ha subido ni consentido. Se me hace imposible si no ha salido de mis manos. Así lo ve Jaime Granados, abogado de la víctima, la exnovia de Rubén. Creo que en casos como el que vimos hay una reacción oportuna de la sociedad. Hay una reacción oportuna de nuestros jueces. Que son jueces capaces, valientes, que no se dejan a milanar porque del otro lado estén personajes públicos. Que buscan ante todo la protección de la dignidad. Los abogados de Paula, a quien llamo así para proteger su identidad. Me dicen que vienen nuevas acciones legales contra la NAO. Por injuria por vía de hecho y violación de datos personales con perspectiva de violencia de género. Ojalá haya justicia en este caso porque nada justifica exponer la intimidad de una pareja. Lo que pasa en la intimidad se tiene que quedar ahí.